¡Que viva Zacatecas! ¡Que viva! ¡Ay, mi cañón de juchipila! ¡Jua! ¡Jua! Porque nací en Zacatecas El alma tengo de plata Plata que el águila azteca Lleva mi peso acuñada Yo soy de los que se juega La vida por una ingrata La virgen del patrocinio Desde la bufa me cuida Supe quererla de niño Y de hombre ya ni se diga La virgen del patrocinio Que a Zacatecas vigila Por casa tuve una mina De plata y oro a la vez Mi Zacatecas querido Siempre te recordaré Por casa tuve una mina De plata y oro a la vez Mi Zacatecas querido Siempre te recordaré Así es mi tierra Sacatecas Desde Fresnillo hasta Jerez Su marcha es un himno en las fiestas Tu suave patria Mi querer Cuando me ausento yo te extraño Mi pensamiento vuela a ti Evoco al cerro de Proaño Y el de la bufa Y el de la bufa en que nací Por casa tuve una mina De plata y oro a la vez Mi Zacatecas querido Siempre te recordaré Por casa tuve una mina De plata y oro a la vez Mi Zacatecas querido Siempre te recordaré Eliezer Eliezer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!